Los habitantes de Kansas City están experimentando una ola de decepción y de corazones rotos, y esto es debido al vandalismo y la destrucción de algunos de los corazones del Heart Parade. Es posible que hayas notado una gran cantidad de corazones coloridos que aparecen en el área de Kansas City, corazones que difunden amor y embellecen las fotos en redes sociales. Todo es parte del desfile de corazones que se llevará a cabo durante los próximos meses. Cada corazón es único y todos tienen representaciones muy importantes. Sin embargo, más de un corazón está roto y las organizaciones están trabajando para arreglarlo. Algunos de estos corazones han sido removidos y ya no se encuentran en la zona donde originalmente tenían que estar, pero se espera que se vuelvan a colocar una vez ya reparados. Los organizadores del evento piden que por favor no tocar y sobre todo no subirse ni se apoyen en los corazones, ya que esto podría romperlos. Yo soy Jessy Fertijada por Univision, Kansas City. Yo soy Jessy Fertijada por Univision. Yo soy Jessy Fertijada por Univision. Yo soy Jessy Fertijada por Univision. Gracias.